Hola a todos Nakamas, bienvenidos a un nuevo vídeo de One Piece. Si os importa una mierda mi vida y queréis ir directo al análisis y las teorías del capítulo, os estará apareciendo el minuto exacto de cuando empieza. Pero antes, quiero comentaros una cosa muy interesante sobre mis teorías y pediros una disculpa por el vídeo que se subió el viernes. Vamos con lo primero. Se ha organizado una especie de gala benéfica en la que se van a dar premios a diferentes categorías de contenido de One Piece, y una de ellas es el premio a la mejor teoría del año de la comunidad hispanohablante. Si entráis en la web lagalapirata.com podéis votar por vuestra teoría favorita. Una vez entréis en la web, le dais al botón de votar y os llevará una encuesta. Aquí os aparecen todas las categorías, mejor youtuber, mejor ilustrador, mejor cover y por supuesto la mejor teoría. Por defecto os aparecerá la que puede ser perfectamente la teoría más currada de todo mi canal, la teoría general sobre Laugh Tale, que subí hace poco. Os animo a que la votéis. Sé que a algunos os puede haber gustado más otra teoría, pero con el sistema de votación que tiene la gala, es perjudicial tener varias teorías candidatas, ya que el voto se divide, y puede ganar la de otra persona que tenga entre comillas menos votos. Es decir, que más bien este premio es al mejor teorizador, no a la mejor teoría. Y para votarme a mí, hay que votar la teoría mía que aparece ahí, así que si os gusta mi contenido, no dudéis en hacerlo. Si gano, prometo subir en las vacaciones de navidad la siguiente parte de la teoría general. Os dejo el enlace de la web en la descripción, lagalapirata.com. Esta gala se celebrará presencialmente en diciembre en un evento que reunirá un montón de creadores de contenido, y lo más importante, servirá para recaudar fondos para donarlos a una protectora de perros, por lo que va a estar bastante guay. Ahora pasemos con el siguiente tema. Quería pediros disculpas por el vídeo que subí el viernes reaccionando al capítulo. Tuvo muchas quejas con respecto a la calidad. No creo que por ahora haga más reacciones, porque después de leer todos los comentarios me desmotivó demasiado. Pero quiero que tengáis algo en cuenta. Estáis acostumbrados a mis vídeos, donde comento todo de una forma muy fluida e interesante. Pero esto es porque dedico, y esto no es exageración, mínimo 3 horas a escribir ese guión, para luego grabarme leyéndolo. En cambio, yo no tengo experiencia hablando sin un guión. No pretendáis que esos vídeos leyendo el capítulo y comentándolo en directo tengan la misma calidad, porque para eso se necesita práctica. Pero dejando de lado eso, y que el capítulo estaba en muy mala calidad y una traducción pésima, sí es cierto que estaba en el directo bastante despistado. Y esto es por lo que os he comentado hace unos días. Estoy súper agobiado con los estudios, y no tengo tiempo para dedicárselo al canal. Ayer empecé el directo ya estando muy cansado, y además con prisas porque luego tenía que irme a clases. Por eso estaba tan despistado a la hora de leer el capítulo. Así que, como os dije, voy a bajar el ritmo del canal. Ya no subiré tantos vídeos hasta que termine los estudios el año que viene. Intentaré que se suban algunos vídeos interesantes con la ayuda de más personas para que el canal siga un poco activo, pero intentando que sea buen contenido. Por ejemplo, el análisis de los spoilers por parte de Cuyo yendo directo al grano y con una miniatura en blanco que solo ponga One Piece 1067. Ya con su vídeo anterior y esta reacción por mi parte, hemos podido comprobar que cosas están mal y que se puede mejorar, así que el siguiente estará mucho mejor. Y ahora sí, vamos con el capítulo. Este comienza como acabó el anterior. Shaka les está contando al grupo de Robin que en el siglo vacío existió una civilización muy avanzada tecnológicamente, pero que eso solo es una teoría. Entonces, Oda empieza a atar cabos. Descubrimos que Clover, en el pasado, viajó por todo el mundo arriesgando su vida por intentar descubrir pistas sobre ese reino antiguo. En su viaje, encontró un artefacto en cierto lugar y cuya fecha de fabricación coincidía con el siglo vacío. Este hallazgo reforzó su teoría. ¿Nos contará Oda en algún momento de qué artefacto se trataba exactamente? Quizás no le dé importancia y tenemos que imaginarnos que sería cualquier artefacto con tecnología desconocida de los tantos que tendría dicho reino. Pero a mí personalmente, me gustaría que Oda revelara exactamente qué artefacto era, para qué servía y en qué isla lo encontró. Es posible que fuese uno de los primeros artilugios que Vegapunk pudo manipular. Es decir, como Clover era su amigo, se lo entregó para que lo investigara. Por dar una idea, ese artefacto podría ser el que materializa la luz. A partir de ahí, Vegapunk ha podido desarrollar muchos inventos como los guantes de presión fotónica o por ejemplo la puerta metálica del capítulo anterior que se convertía en luz para poder ser traspasada. Este concepto va a tener importancia. Si recordáis mi teoría general sobre la Sakuma no Mi, en ella expliqué que la magia entre comillas de estas frutas radicaba en las almas y en una tecnología que controlaba las ondas electromagnéticas. Ahora, esto último gana más fuerza, porque estamos viendo cómo Vegapunk tiene artefactos que son capaces de hacer tangible la luz. Es decir, es capaz de convertir la luz en materia. La luz son precisamente ondas electromagnéticas. Por lo tanto, si eres capaz de producirlas de una forma personalizada y luego puedes convertirlas en materia, literalmente puedes hacer magia. Es decir, puedes crear cualquier materia o modificarla. De esta forma se explicaría el funcionamiento de muchas Akuma no Mi, como por ejemplo las Logia o cualquiera que tenga como efecto producir alguna sustancia o modificar el terreno. Más adelante volveré a sacar una teoría sobre la Sakuma no Mi actualizada y explicando con más detalle todo esto. Este dato era justamente la pieza que faltaba para encajar la teoría al completo. El capítulo continúa con Shaka y Robin conversando sobre lo sucedido en Ohara, y aquí se nos dan más revelaciones. El conocimiento de Ohara no fue borrado de la historia, ya que los eruditos tiraron todos los libros al lago, cosa que es cierto que vimos en el flashback de Robin y por lo tanto se salvaron de las llamas. Me encanta cómo Oda es capaz de hilar todo. Lo de este tío es alucinante. Megapunk visitó la isla meses después y se encontró con que algunos gigantes estaban recuperando los libros para custodiarlos en Elbaf. Gigantes que por cierto parecen ser de la tripulación de Harrodin, los que vimos en las portadas. Según Ohda, estos gigantes saben lo valiosos que son todos estos escritos. Esto es un acercamiento más a la importancia que va a tener Elbaf en el siglo vacío. Poco a poco yo estaba perdiendo la esperanza de que los Mugiwara visitaran Elbaf, ya que según Oda, ya estábamos en la recta final. Pero este capítulo me ha vuelto a dar esperanzas. Vegapunk dice que tiempo después fue a esta isla y los gigantes le dejaron leer todos esos libros, por lo tanto sabe bastante información. Usopp de nuevo nos muestra especial interés en querer ir a Elbaf. Oda nos lo debe. Además, Oda está poco a poco conectando todas las piezas. Aún nos debe una explicación del origen de los gigantes ancestrales como Oz. Y el robot gigante que se encuentra a Luffy recuerda mucho a un gigante de esos. Por otro lado, en este flashback también se nos desvela por fin la apariencia de Vegapunk, el cual finalmente sí era cierto que tenía la cabeza alargada. Hace ya bastante tiempo subí una teoría sobre este personaje muy interesante. Si tenéis curiosidad, echarle un vistazo. Os estará apareciendo ahora mismo. En ella comento todos los detalles sobre esta curiosidad de su cabeza alargada y de los piratas espaciales. Ahora, lo importante es que en este flashback también aparece Dragon, y Oda nos cuenta cómo se originó el ejército revolucionario. Además, este personaje nos dice que el capitán de los gigantes que estaban recuperando los libros del lago era un tipo con vendas. Luego, Oda nos confirma por medio de Robin que efectivamente se trataba de su gran amigo Jaguar de Soul. Al parecer, este no murió a Jin Ohara, sino que consiguió escapar de las llamas. Quizás sería porque estaba congelado por culpa de Aokiji, no sé. Y ojo, porque es muy probable que este sea el tipo marcado por las llamas al que se refería a Kid. También se nos dice que actualmente Jaguar está escondido, y no se conoce su paradero. Lo mismo Kid acaba llegando a Elbath, pero no solo él, sino también Luffy y Loeb, habiendo conseguido escapar de Kurohige por un golpe de suerte. Y en ese caso, las pruebas de honor de las que os hablé en una teoría pasada serían entre estas tres tripulaciones, para poder conseguir el último Rod Ponyliff o algo que les permita avanzar hacia el Odestar. Pero esto no lo tengo del todo claro, ya que me parece un poco repetitivo volver a juntar a estas tres tripulaciones de nuevo. Solo lo comento como curiosidad. Después de toda esta charla con Shaka, este los obliga a avanzar hacia adelante para enseñarles algo. Ojito, porque ahí se viene otra gran revelación. Lo curioso de todo esto es que Oda ha hecho que Luffy esté separado del grupo, y esto tiene una explicación. Oda está haciendo que Luffy no se entere de nada sobre la historia del siglo vacío, porque a él de todas formas no le interesa. Está haciendo que el protagonista de esta historia haga las cosas por sus propias convicciones, sin pretender ser un héroe. A él no le importa la historia de ese gran reino a pesar de ser el nuevo Joy Boy, de la misma forma que también nos dijo que no le importaba nada sobre el arma ancestral Plutón en Wano. Luffy es así. Por poneros un símil, antes de que Luffy vengara a Nami en Arlong Park, nos estaba dando a entender que a él no le importa el pasado. Lo que le importa son sus nakamas, y si Nami necesita ayuda, ya eso es razón más que suficiente para derrotar a Arlong. No necesita conocer su pasado ni la va a juzgar. Es lo mismo que va a pasar al final de la historia. Luffy derrotará a todos los que se le opongan por sus propias convicciones y por ayudar a sus nakamas. Él no quiere ser ningún tipo de justiciero. También hay otro personaje que Oda ha podido separar del grupo de Robin intencionadamente. Me refiero a Jinbe, y puede ser porque éste conozca información del siglo vacío, y no quería forzar a que éste hiciera algún comentario extra al escuchar las palabras de Vegapunk. Oda ya nos dejó caer cuando estaba luchando contra Huixu, que Jinbe sabía algo sobre el guerrero de la liberación, Nika, el sol, y por qué Fischer Tiger llamó a su tripulación como los piratas del sol. Pero aún no es el momento de revelarnos qué sabe exactamente. Después de todo esto, cambiamos precisamente al grupo de Luffy y Jinbe, los cuales acaban de encontrarse con el cuerpo original de Vegapunk. Lo curioso es que ahora no tiene ese enorme cabezón. Parece que es la forma de interpretar que cada modelo de los 6 Vegapunks se ha llevado una parte. A mí me da la sensación de que Vegapunk es usuario de una kumanomi que le permite de alguna forma almacenar más conocimiento o manipularlo de alguna forma física. Y por esa razón tenía ese enorme cabezón y ahora ha podido dividirlo en partes. Hay un detalle interesante que apoya esta teoría. Cuando Dragon lo ve en el flashback, le dice que ahora su cabeza es aún más larga. Esto en principio no es algo natural. Si tú eres adulto, tu cabeza no va a seguir creciendo de manera tan alargada, ni aunque aprendas más cosas. Por lo tanto, esto sí puede ser un efecto de su akuma no mi, de que para almacenar más información su cabeza se estuviera alargando. Además, es muy típico de Oda que sus personajes acaben teniendo frutas que concuerden con sus capacidades. Y que yo os recuerde, no habíamos visto ninguna fruta que otorgue más inteligencia, más capacidad mental o algo parecido. Por último, comentar el detallito curioso de que Vegapunk está totalmente basado en Albert Einstein, el que puede ser el científico más famoso de nuestra historia. Aunque ahora en su cabeza recortada tiene como una especie de manzana, que también podría ser una referencia a Newton, otro gran científico que todos conoceréis por la gravedad. La verdad es que su diseño me ha gustado, era como me lo esperaba, algo estrambólico, totalmente típico de Oda. Además, parece que la personalidad del Vegapunk original es algo más alocada e infantil. No impone para nada como la de Shaka. Quizás aquí haya algún tipo de traición, y Shaka al final acabe rebelándose contra sí mismo, o sea, contra Vegapunk. No sé por qué, pero me da ese pálpito, así que pronto lo descubriremos. Y hasta aquí llega el análisis del capítulo. No olvidéis votar mi teoría en la web de la Gala Pirata, tenéis el enlace en la descripción. En esta primera fase saldrán 10 nominados, y luego habrá que volver a votar, así que ya os iré comentando. Y nada más, un saludo y nos vemos pronto.